Pues le fallé con el botón, le paré, vamos a hacerlo segunda parte, por estar haciendo el acercamiento me pasé y le corté aquí al video, pero bueno, les venía yo explicando comunidad, ahí van a ver todas las fotos que hemos subido de casi todos los viajes que hemos hecho. Es como el muro de Facebook, como que hay muchos suscriptores y seguidores de nuestro canal o en general que no saben que está esa parte de comunidad, entonces ahí la van a encontrar, recuerden, se meten a nuestro canal, ya una vez adentro van a ver página principal, videos, shorts, en vivos, ahí va por secciones. Y ahí van a ver ustedes nuestras fotos que vamos subiendo poco a poco. Bueno, pues ya estamos cerca del Pullman, quienes viajaron o fueron viajeros, este es el estacionamiento del Pullman en mi bus, prohibido estacionarse. Las casas típicas de Cuernavaca, aguas frescas. Vámonos acercando un poco más a la famosa y típica y clásica Pullman, que le falta una manita de gato, eh, vamos a ver. Los camiones sí no hay que dejar, la neta, la neta que no. Nomás vean este aquí, eh. Se viaja muy cómodo, ¿no? Y no me están pagando por hacerle promoción. Pero así al edificio, no, que no. Sí les falta una manita de gato. Y ya casi estamos cerca del corazón de Cuernavaca. Ahí les va, ahí les va la vista, ¿vale? Para los que no han visto esta parte de Cuernavaca, pues ahí les va el video. Para que disfruten del pleno centro de Cuernavaca, Morelos. Ahí va la vista. Ahí va la vista dentro de la estación. Nezahualcóyotú. Y Abasolo. ¿Quiénes recuerdan Abasolo? También una de las calles, perdonen, de las muy mencionadas Abasolo. Pues espero que estén disfrutando mucho el video, tanto como yo lo estoy haciendo. Porque ya les comentábamos, nosotros nos motiva mucho el hecho de que vean nuestros videos. De que les den like. De que los compartan. Vemos que en Facebook, este, nuestro amigo Abel comparte mucho nuestros videos. De eso se trata que le manden a sus familiares y amistades. Entonces, todos los videos que, todo el contenido que tenemos en nuestro canal. A ver qué recuerdos hay de ustedes por acá. Comiencen a moverla. Miren esta construcción. O sea, son cosas que cuando uno viene caminando, no las ve. Es una casa muy antigua. Se disfruta mucho venir caminando y ver estas construcciones que, usualmente en coche o por el trajín, de irse uno a trabajar y pasar corriendo, pues no se ven. Bueno, ya estamos ahora en Galeana. Esta otra de las calles famosas de Galeana. Y bueno, como les venía diciendo, nos motiva mucho el hecho de que salimos con la cámara a filmar. Ya por ahí la moña también ya tiene listo un... Un video de Pastes Distro. Un restaurante francés en calle Miguel Hidalgo. Bueno, pues suéltense en la caja de los comentarios. Díganos de dónde nos ven. Cuánto tiempo han estado fuera de Morelos. ¿Cuáles son los pros, contras, diferencias? Que ha habido muchos comentarios positivos, eh, la verdad. La gente extraña su tierra. Y la verdad, hacen comentarios positivos desde hace mucho tiempo que no están. Y viene la nostalgia y... Y no los culpo. Más los que tienen más de 25 años de no estar acá. A lo mejor van a decir, aquí en el centro casi no ha cambiado mucho las cosas. La verdad, la verdad. Pero lo que es la periferia, alrededor, avenidas, autopista, nuevas calles. Pues la verdad, sí, totalmente diferente. Colonias más amplias. Colonias que eran pequeñas, de calles de tercería. Y ahora están pavimentadas y casas más grandes. Ha ido en avance poco a poco la... El estado de Morelos. Este también tiene años. Hasta puedes rentar ahí tu... Tu tox. Tu toxira. Ahí está la quinceañera y la mariachi, eh. Bueno, padrísimo todo esto. Ya, allá abajo está Juárez. Por estar haciendo un acercamiento hace rato en el otro video, me cortó. Pero bueno, ahorita le está pegando el sol. No hay una muy buena toma. Ahí les va la vista para atrás. Vamos a ver si podemos pasar. Ahí está. Allá estábamos del otro lado, donde está el ayuntamiento. Y aquí seguimos en calle Galeana. No hemos cambiado, sí. Seguimos donde mismo. Bueno, pues yo creo que hasta por acá llegamos. Con el video. Espero les haya gustado. Lo hayan disfrutado tanto como yo. No se les olvide dar un like. Compartir. Suscribirse. Si les da el deseo de donar, también lo pueden hacer. Aquí está la escuela primaria Cuauhtémoc. Y también hacer comentarios en la cajita. Para estar interactuando con ustedes. Mandando saludos. Respondiéndoles. Y saludos a todos. Y a todas. Como dice la moña. Si no hay más por el momento. Nos vemos en un próximo video. Y ahí les dejo la imagen. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.